Tú y yo, qué perversa manera de amar, qué recuerdos quedaron atrás. Fue tu amor una estrella fugaz, la andariega, dejó de soñar con el fruto prohibido y mortal. Tú y yo, qué perversa manera de amar, qué recuerdos quedaron atrás. Fue tu amor una estrella fugaz, la andariega, dejó de soñar con el fruto prohibido y mortal. ¡Gracias por ver el video!